Gente, en este vídeo vamos a hablar del anuncio de Laporta sobre el futuro de Ronald Koeman. Vamos a ver las primeras declaraciones de Jordi Cruyff tras fichar por el Barça. Una maravillosa noticia sobre Ansu Fati y otro anuncio de Laporta respecto a la Superliga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo ha habido al final acuerdo entre Ronald Koeman y el FC Barcelona. Después de semanas de rumores, noticias, declaraciones y reuniones, el Barça por fin ha tomado una decisión con respecto al futuro de Ronald Koeman. El conjunto barcelonista anunció de forma oficial que el técnico de Zandan seguirá en el banquillo del Camp Nou la próxima temporada. De esta forma, los azulgranas ponen fin de forma definitiva al que era seguramente la mayor incógnita del proyecto deportivo 21-22. En la reunión ordinaria de la Junta Directiva del Barça celebrada este jueves, Laporta ratificó la decisión de mantener a Koeman en su cargo y dijo lo siguiente. Después de este periodo de reflexión que nos hemos tomado Ronald Koeman, Rafa Yuste y yo mismo en representación de la Junta, os quiero anunciar que daremos continuidad al contrato en vigor que tiene Ronald Koeman. Estamos muy satisfechos de que las conversaciones han fructificado con una unidad de criterio de lo que hay que hacer la próxima temporada y una evaluación de lo que ocurrió en la pasada, dijo el presidente. Pese a esta confirmación, las dudas que ha habido con respecto a él han llegado a la afición y al propio vestuario. Por este motivo, desde el club se ha decidido ofrecerle la renovación para fortalecer su imagen. En principio, el preparador podría quedarse hasta 2023, siempre y cuando cumpla ciertos objetivos en cuanto a títulos cosechados. Si el Barça gana la liga el curso que viene, el ex de Holanda seguirá con seguridad, aunque si solo conquista la Copa del Rey, podría haber dudas. Lo que no se tocará, pase lo que pase, es el sueldo del entrenador barcelonista de cara al curso que viene. A pesar de que se comentaba que la renovación estaba condicionada a que aceptara una rebaja salarial, finalmente no será así. El sueldo de Ronald solo bajaría si sigue la campaña 22-23, donde pasaría a ganar bastante menos y se la jugaría a las variables. Cuanto más ganase, más dinero se embolsaría, igual que el Kun Agüero, por ejemplo, que también aceptó un contrato así. Sí, tras el pésimo final de liga del FC Barcelona, Koeman no las tenía todas consigo para seguir en el club la temporada que viene. La forma de perder el campeonato liguero dejó al neerlandés muy tocado de cara a la nueva junta directiva, por lo que se ha dudado mucho de su continuidad. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna opción que guste más que él en el mercado y a Joan Laporta le ha terminado convenciendo la apuesta por él. Tras todas las reuniones mantenidas, el presidente ya dejó caer con sus palabras en la presentación de Eric García que el míster iba a seguir. Dijo lo siguiente, estamos en un periodo de reflexión y no puedo ir diciendo todas las cosas. Yo me siento muy cómodo con Koeman y el resultado de dichas conversaciones nos llevará a la mejor solución para el Barça. Es una de esas preguntas que no puedo contestar plenamente, pero es normal que tengáis la inquietud de saberlo. No tardaréis mucho. Ahora mismo veo más un 1 que un 2. Esto es lo que comentó Laporta. Días después de eso se ha confirmado que Ronald seguirá al frente del Barcelona por lo menos un año más. Por tanto chicos, esta es la decisión. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Días atrás en el apartado comunidad hicimos una encuesta y el 82% de nuestros seguidores no quería la continuidad de Ronald Koeman. Vamos ahora chicos a hablar del fichaje de hoy de Jordi Cruyff y las primeras declaraciones del holandés. El Barça anunció como decimos que Jordi Cruyff formará parte del organigrama deportivo a partir del 1 de agosto completando así un traspaso que John Laporta soñaba desde hace mucho tiempo. Así pues el neerlandés se convertirá en el asesor deportivo del conjunto azulgrana y será parte de la gran revolución que prepara el club de cara al futuro. En sus primeras declaraciones después de fichar por el Barça ofrecidas a los medios oficiales del club, se mostró muy emocionado por regresar a la que fue su casa cuando era pequeño. Dijo lo siguiente, vengo a ayudar. La motivación es enorme, apuntó manifestando lo siguiente, hace 25 años que me marché, ha sido un recorrido muy largo, para mí es un poco como volver a casa, declaró el holandés. El sentimiento y alegría por regresar al Barça es algo que en su opinión puede ayudarlo incluso más a dar un paso extra en su carrera en la entidad azulgrana. Conocer la casa me ayudará mucho en el día a día, en el trabajo y la motivación es enorme porque es un club muy especial para mí y mi familia. Es un orgullo estar aquí, estoy muy agradecido y con todas las intenciones de hacer lo máximo y ayudar al equipo y al club en lo que haga falta. Subrayó. Cruyff explicó además que no piensa revolucionar un cargo ni nada por el estilo, sino más bien integrarse a lo que el Barça tiene ahora mismo y dijo es cuestión de llegar e integrarse. Hay mucho trabajo por hacer, en mis últimos años he pisado muchos lugares diferentes, clubes diferentes, continentes, experiencias diferentes, vengo a ayudar, a colaborar con los que hay aquí, a ayudar en cualquier cosa. Básicamente, comentó Jordi Cruyff, recordando a su padre, Jordi ha desvelado cuán especial es el vínculo que tiene con el Barça, donde creció como futbolista y vio a su papá brillar y dijo mi padre tiene esa cercanía con dos clubes, y yo prácticamente he crecido aquí, he nacido casi aquí, es muy claro el vínculo de Johan y la familia con el Barça. Aseguró, quiere seguir los pasos de su padre, pero sabe que eso es una tarea muy complicada, por lo que significó su trabajo y figura para el fútbol y sobre todo para el Barça. Agregó lo siguiente, obviamente me gustaría ser Johan Cruyff, pero todo el mundo entiende que él era un hombre inmortal, pero pienso que podemos ayudar en muchas facetas, cuando estás en diferentes continentes te ayuda a estar mucho más preparado. Por tanto, estas son las declaraciones el día de su fichaje por el Barça. Vamos a hablar ahora chicos de una maravillosa noticia de Ansu Fati, y es que el cantenano del Barça no podrá acompañar a la selección española en su amistoso frente a Portugal, pero el jugador azulgrana estará en la grada animando sin descanso a sus compañeros de la selección, y es que el joven jugador español ha sido invitado por la Real Federación Española de Fútbol al partido amistoso frente a la selección portuguesa que se disputará este viernes en el Wanda. Previamente Ansu, que se está recuperando de su lesión de menisco, acudió este jueves a visitar a sus compañeros y a Luis Enrique al entrenamiento en el Templo Rojiblanco. El extremo izquierdo culé de 18 años era una pieza clave en el grupo hasta que se lesionó en noviembre, lo que le ha dejado fuera de la convocatoria del seleccionador español. Por tanto, bonito detalle de Ansu Fati y su visita a la selección, nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos del anuncio de Laporta sobre la Superliga. El proyecto de la Superliga Europea sigue muy vivo. Real Madrid, Juventus y FC Barcelona siguen firmes y sostienen lo mismo, aunque la presencia del cuadro azulgrana está en parte en el aire. Y es que cuando Joan Laporta aceptó unirse al proyecto, el mandatario lo hizo con el comodín bajo la manga de que su decisión debía ser ratificada por los socios del club. Este 3 de junio, el propio dirigente aseguró que esa votación por parte de la Asamblea de Compromisarios tendrá lugar el próximo 4 de julio. De igual manera, Laporta aseguró que previamente a que los socios compromisarios decidan, la Junta tratará de explicar de manera clara los motivos para seguir en la Superliga y lo que supondría para la entidad no continuar en la misma. Cabe recordar que la UEFA ha amenazado a Barça, Juventus y Madrid con duras sanciones por su reticencia a abandonar el proyecto. Las mismas podrían dejar a estos clubes sin participar en las competiciones europeas. Por tanto, se va a someter a votación el hecho de seguir o no en la Superliga. Noticia sorprendente que ha anunciado Laporta. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Junior Firpo. Y es que ha aparecido un nuevo pretendiente en la Premier para el lateral izquierdo barcelonista. Si ayer mismo se decía que el West Ham United andaba tras el posible fichaje del lateral dominicano nacionalizado español, en el día de hoy es otro conjunto inglés el que quiere llevar al ex del Real Betis Balompié hasta la Premier League esta próxima temporada, el Southampton de Hasselhut. Por tanto, nuevo pretendiente para un Junior Firpo que tiene muy complicado la temporada que viene jugar en ese lateral izquierdo. Luego se habla de que Alejandro Valdez podría ser promocionado al primer equipo y Jordi Alba por ahora que sigue más otros nombres que suenan para llegar como el valencianista José Luis Gaya. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!